El ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, reiteró su deseo de regresar a su país a enfrentar la justicia. En su cuenta en la red social Twitter, el ex mandatario anunció que ha decidido que esto sea como un parto, por lo cual está contando los días. Dice que no ve el momento no sólo de salir de la cárcel de Miami, sino de ir a su país. Desde el 12 de junio del 2017, Martinelli está tras las rejas en una penitenciaría que, según también denuncia Martinelli, la comida es horrible y casi siempre está vencida. Martinelli indica que aceptará ir a Panamá bajo el principio de exclusividad que lo ampara en el tratado de extradición con los Estados Unidos, con el cual pretende que sólo sea procesado por el caso de los pinchazos telefónicos, por el cual han solicitado su extradición y no por los otros seis casos que tiene abierto en su país.